Si ya ya, dame boom bap, pa' escupirte buena mierda Este tiempo guapo, brava, es mi timbre y yo que voy a hacerle Facilón, KDM's in the house, brava, dame boom bap, dame boom bap, ya Dame boom bap, dame boom bap, ya Dame boom bap, pa' escupirte buena mierda Tempo guapo y perder el tiempo en la libreta Dame trayeta pa' tu gesta, caja, popo, despacito y buena letra Metidito en este ritmo, lula el peta, nota Sticker a la farola, camino por la city, siempre por la izquierda Buena goma pa'l pulmón, gestiona los calos, paso turno Yo quedé psicótico, pero me embriaga el olor Si le pego un toque, pienso que me miran dos Pues rígido, vigilo todo, como oído de perico, bro ¿Qué voy a hacerle yo? Comparto la afición, simpatizo con la rola Seguro con tu moda, pa' que caminas y flotas Está de más pa' mí, pero disfruta No encuentro tiempo pa' otra cosa, si me enredo con la cosa Es cosa de la psique, qué sé yo, seguro que petó Cerró la puerta a la resina y a la risa floja Instrumental es free, es creepy Por la boca enferma y por la boca tiene que salir Fórmulas milagro contra el sobrepeso, pa'l verano Nada de eso, menos plato y más zapato, como decimos aquí Menos plato y más zapato, como decimos aquí No voy a dejarte, si te sigo viendo tía Por pura lógica, disciplina obvia de difícil práctica Convertirlo en hábito, es mi graduado Tú estás bien ahí y yo aquí en este lado Puta madre, esquivando el tardo Aprendemos a movernos El estilo viene dado Darle forma es cuestión de tiempo Bra Juegan a engañarte Siempre sale alguien y al final encuentras hueco Ya Juegan a engañarte Siempre sale alguien y al final encuentras hueco Me enviaga el olor Si le pego un toque, pienso que me miran todos Rígido, vigilo, todo como oído de perico Por la boca enferma y por la boca tiene que salir Por la boca enferma y por la boca tiene que salir Mi mayor delito cometido Suplantar a un tipo La condena a vivir con el sumiso en el mismo cuerpo Mi mayor delito cometido Suplantar a un tipo La condena a vivir con el sumiso en el mismo cuerpo Por la boca enferma y por la boca tiene que salir Mi mayor delito cometido Suplantar a un tipo La condena a vivir con el sumiso en el mismo cuerpo Por la boca enferma y por la boca tiene que salir